¿Qué es el gobierno de la Revolución Ciudadana? Desde luego, ahora estamos para contribuir en buscar el camino de mejores días para el país, para lo cual es necesario y urgente erradicar las malas y perversas prácticas políticas persecutorias en contra de aquellos que pensamos diferente y cuyo pecado capital es haber optado por mejorar las condiciones de vida de los más humildes. Hablemos de la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2021 del Ejecutivo, pero me centraré en el sector educación para evidenciar que las promesas de campaña del ahora presidente Guillermo Lazo sobre cupos y garantizar el libre acceso a la educación superior son un espejismo y una falacia. Para ello es importante observar la proforma presupuestaria para este año, sobre todo la asignación de recursos al sector educación. Nosotros como representantes de la población, esa que nos entregó su voto de confianza, espera que trabajemos para buscar su bienestar. En este sentido, esperamos que el gobierno, el que también se debe a los ecuatorianos, escuche y realice las rectificaciones necesarias en su planificación económica. El camino para alcanzar una educación de calidad y de desarrollo holístico que responda al interés público es que nos despojemos de banderas y camisetas políticas, pues a la educación de calidad debemos defenderla todos y para alcanzar el desarrollo del país se debe invertir en todo el sistema de educación. Una educación superior de calidad debe estar articulada con el Plan Nacional de Desarrollo e independiente de su carácter público o particular, deberá garantizar la igualdad de oportunidad en el acceso, en la permanencia y en la movilidad y egreso. Asimismo, la educación superior pública deberá ser gratuita hasta el tercer nivel y el Estado garantizará su financiamiento como lo demanda nuestra Carta Magna, estableciendo así igualdad de oportunidades y, sobre todo, eliminando la mercantilización de la educación superior, dos conceptos que en los últimos días se pretende vulnerar bajo la excusa de una supuesta autonomía de las instituciones de educación superior, donde se busca eliminar la gratuidad para los procesos de nivelación y eliminar funciones de control vitales del Consejo de Educación Superior. Ahora bien, la proforma presupuestaria enviada desde el Ejecutivo adolece de serios incumplimientos legales y constitucionales. El primero de ellos incumple con el artículo 38 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que establece. Mientras no sea aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, no se podrá presentar la programación presupuestaria cuatrianual ni la proforma presupuestaria. Por ello, no es posible cumplir con el control de proforma respecto del Plan Nacional de Desarrollo y de la Constitución de acuerdo a su artículo 294. Con respecto al cálculo de la norma constitucional de la asignación de forma progresiva de recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial, básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el 0.5% del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un mínimo de 6% del Producto Interno Bruto, el Ejecutivo está realizando dicho cálculo sobre la base del presupuesto codificado a diciembre del 2020, el que tuvo una reducción frente al presupuesto inicial. Esta interpretación y cálculo de la norma constitucional por parte del Ejecutivo es heredada del peor gobierno en la historia, con quien cogobernó, y el que no construyó nada y todo lo avanzado destruyó. Esta interpretación y cálculo hace inefectiva la norma constitucional, la incumple y está ocasionando la reducción constante de los presupuestos para los sectores de educación y salud. En la proforma enviada resulta evidente la gran reducción presupuestaria que son destinados por el sector de educación. Son 578 millones menos en relación a la proforma inicial del 2020 y representa una variación del menos 10.4%. Decisión preocupante. Porque pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de educación inicial básica y bachillerato, vulnerando los principios constitucionales y legales de gratuidad, equidad, igualdad de oportunidades, no discriminación y el fin no lucrativo de la educación superior. El gobierno actual neoliberal realiza sus cálculos del incremento constitucional sobre los resultados del presupuesto codificado a diciembre del peor gobierno en la historia, en el que no existió prioridad para ningún sector social. Cada vez hay menos recursos para el sector de educación y dicha disminución ha sido una constante desde el año 2018 al 2021, reduciendo 780 millones el presupuesto para este sector. Finalmente, en la proforma presupuestaria que debatimos en el Pleno de la Asamblea, la presignación para educación inicial básica y bachillerato es de 3.698 millones de dólares. El porcentaje del PIB respecto a las preasignaciones desde el año 2017 no ha superado el 4.3%. En el año 2020 fue de 3.9% y para este año representa el 3.6%. En cuanto al sector universitario de educación superior, veremos que también sufre una disminución constante en su presupuesto. En la proforma del Ejecutivo, el 2021, la asignación de 1.205 millones representa una diferencia porcentual de menos 9.15% en referencia al año 2020. Significa una diferencia de 121 millones de dólares en referencia a la asignación de la proforma del año 2020. En el año 2018, las universidades recibieron 1.382 millones de dólares. En el 2019, hubo una reducción de 31 millones. Al 2020, las universidades recibieron 23 millones de dólares menos. Con esta información, queda clara cuál fue la intención y la línea política que manejó el gobierno anterior y que quiere mantener el presidente Lazo. Las actuaciones del Ejecutivo denotan las verdaderas intenciones que tiene respecto al sector educativo. Intenciones que están muy lejos de las ofertas y promesas de campaña, donde se ofreció aumentar cupos y garantizar el libre acceso a la educación superior. El futuro que le espera el sector educativo es preocupante. Atrás quedaron los días de la Revolución Ciudadana, donde entre los años 2006 y 2014 hubo un incremento de 260.000 estudiantes matriculados en las distintas universidades y escuelas politécnicas. Asimismo, entre los años 2007 y 2016 se adjudicaron un total de 15.586 becas, a fin de que estudiantes y docentes se capaciten en las diferentes áreas del conocimiento, impulsando como nunca antes en la historia del Ecuador la formación y capacitación de las y los ciudadanos en las mejores universidades del mundo. Recordemos que en el año 2016, 7 de cada 10 estudiantes fueron la primera generación de su familia en acceder a la educación superior. En 2014, la probabilidad de estar en el sistema de educación superior fue cuatro veces mayor que en el año 2006 para las personas con padres sin ningún nivel educativo. Todos los cambios positivos que tuvo el sector educativo durante la Revolución Ciudadana representaron entre los años 2007 y 2016 una inversión total de 13.900 millones de dólares. Inversión y voluntad política que lamentablemente en los cuatro años de co-gobierno, del peor gobierno de la historia con el actual mandatario, no se tuvo y que estos próximos cuatro años tampoco tendremos voluntad política para mejorar la educación, como lo hemos evidenciado con números. Como a muchos ciudadanos, la situación actual y futura de la educación inicial básica, bachillerato y superior me preocupa, me quita el sueño. La proforma presupuestaria remitida desde el Ejecutivo, sin duda alguna, va en contra de varios preceptos y principios constitucionales, pero de sobremanera va en contra de los jóvenes y adultos que confiaron en la palabra de un demagogo improvisado. A pesar de estar ya cuatro años y más de 100 días co-gobernando con su plan de gobierno, actúa como un improvisado, pues prometió una universidad libre y de calidad, pero a cambio ha reducido de manera drástica y preocupante los recursos financieros tan necesarios para formar profesionales de primer nivel. La formación técnica y profesional de adolescentes, jóvenes y adultos constituye el pilar fundamental para alcanzar el desarrollo social y económico que tanto anhelamos para nuestro país. Es el único mecanismo que tenemos en nuestras manos para la construcción de soluciones a los diferentes problemas que enfrentamos. Por otro lado, no nos olvidemos de la deuda que mantiene el Estado con los jubilados, quienes también esperan y reclaman con justo derecho el pago de sus incentivos jubilares. Hasta el momento existen 15.540 jubilados, a quienes no se les ha pagado desde octubre del 2008 hasta junio del 2021. Dicha deuda asciende a 755 millones de dólares y cada año se incrementa en aproximadamente 100 millones. Por favor, dejemos las excusas de lado. Un ecuatoriano que tres veces ha buscado la presidencia en la República del Ecuador debe sin duda conocer muy bien la situación económica y social del país. De lo contrario, ¿para qué postularse a la presidencia si no es para servir a su gente y a su patria? Por el contrario, se ve con claridad meridiana que su administración es sin duda alguna para favorecer a los grupos económicos de poder a los que representa y pertenece. Como integrante de la Comisión de Educación y como mujer milagreña, revolucionaria e integrante de la bancada UNES, estaré siempre firme para trabajar y defender no solo a los que nos brindaron su confianza, estoy y estaré ante todo en representación de las mayorías para luchar por lo que nos corresponde por derecho, porque la educación es el pilar fundamental de desarrollo en una nación y sin inversión en este sector estamos condenados al subdesarrollo. La verdad ante todo, queridos conciudadanos, no podemos ser cómplices de engaños o desinformación a los que nos bombardean todos los días los medios de comunicación aliados a los grupos de poder económico que desde hace cuatro años y más de 100 días se adueñaron nuevamente del Estado, quien les habla y toda la bancada UNES, sí, la de la Revolución Ciudadana, somos la voz de la dignidad, la que no callará ante las injusticias a las que intentan y quieren someternos. Ya vivimos cuatro años de co-gobierno, de abandono y de regresión en derechos y no vamos a permitir que esa pesadilla continúe. ¡Fuerza! Vamos a recuperar el Ecuador para el pueblo, la patria con la que todos soñamos, la que merecemos las ecuatorianas y ecuatorianos, esa patria libre, de desarrollo, de equidad y justicia social como la que vivimos durante la década ganada. Gracias. 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 Gracias.